Para, 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 bambú Dime que me amas como yo te vamos a ti Dime, es el 6 más niggas G Río pero por dentro marchito Y si tú lo escuchas te dedico a este disco No te nombro porque tu nombre es prohibido Y no quiero que tengas lío con el mal parío Tú estás con él pero tú sueñas conmigo Yo estoy con ella pero hasta es la que imagino Extrañarte es algo que los dos vivimos Y ser feliz es algo que los dos fingimos Y que me perdone la persona con quien estoy Porque a pesar que la amo no es de ella mi corazón Y sé que si me deja tiene toda la razón Pero cómo hago yo si la quiero a las dos Ey, sé que tengo pero yo no sé si puedo Porque me acostumbré al sabor de tus besos Y es que tu cuerpo con olor a caramelo Y hacerte el amor siempre causante de desvejo ¿Qué le digo a mi corazón? Que llora Si por la noche él siempre se desmorona Quiere salir a buscarte como ahora Pero no sabe que estás con otra persona Noches de risa, guarazón, noches de llanto Y aunque no lo diga yo también por ti he llorado En la habitación donde sobran los te amo Ahora son frías porque juntos ya no estamos Este amor siempre fue un rompecabezas Y por más que lo armábamos siempre faltaban piezas A veces eran mías, otras veces de ellas Pero para resumirlo todo se fue a la mierda Y no faltó amor, no faltó, fue confianza Y todo ese orgullo que nos destrozó el alma Sé que de ese amor ya no queda nada Pero en tus pensamientos soy un cuento de hadas Esto es pasado pero aún sigue presente Decimos nos odiamos y nos pregunta la gente Nos volveríamos, prefería la muerte Pero muero de celos, quiero tumbarle los dientes No déjate huella, déjate un alma en pena Es como un veneno que recorre por mis venas La odio y también la amo a ella Quiero hacerle el amor y después cortar mis venas Dame licor que quiero matar mis penas Y si no se mueren voy a buscarla a ella Que sepa que este amor lo tengo detrás de la reja Y que ya tiene la llave para acabar mi condena Es fácil decir, la tienes que superar Pero no se supera cuando se ama de verdad Puedo sonreír y conmila acostar Pero este vacío no lo van a llenar Dime que me amas como yo te amo a ti Dime dónde estás que ahorita voy por ti Sé que en la noche mami tú piensas en mí Que tú finges con él porque no te hace venir Porque mi miedo todo a ti te lo conté Y hoy tengo un nuevo miedo y es morir sin usted Porque tu alma yo fui el que la besé Hoy tus besos son agua y yo el que muere de sed Te espero en la misma habitación, en el mismo hotel Donde una vez fuiste mi mujer Donde juraste amor eterno también Te espero así que no te temo Eres mujer, mujer, mujer Te haces en acá, sin hue puta Dohan, te la tuya mandiga Bibi, I love you ¡Gracias! 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 ¡Gracias!